Voy a romper mi promesa Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar Rocina Y te voy a cantar Rocina Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar Rocina Y te voy a cantar Rocina Y te voy a cantar Rocina Y yo te voy a gritar guapa Cuando salgas de tu ermita Y yo te voy a gritar guapa Cuando salgas de tu ermita Yo quiero que mi garganta tenga templos de campana, tenga templos de campana Y para comerte emplearía mi garganta es por ti